Buen día, mi nombre es Edwin Tardy y quiero hablar yo de American Debt Resources. Yo tenía un problema, un problema grave. Estaba perdiendo mi casa. Y tuve que buscar ayuda. Fui a una compañía que en realidad no me ayudó. Me dieron promesas, me hicieron papeles financieros, pero nunca resultó en absolutamente nada. Yo en cambio tuve que buscar otros recursos y una amistad me dio el nombre de American Debt Resources. Fue ahí donde ellos me pudieron hacer un análisis de lo que estaba yo haciendo y encontrarme la solución. Ellos me trataron como si fuera familia. Constantemente me estaban avisando de que era lo que necesitaba, que es lo que nosotros, que yo tenía que hacer para poder cumplir con los requisitos del banco. Vemos que algunas de estas compañías me estaban pidiendo plata para poder hacer esta transacción. y lo que en realidad no encontraba es cómo iba a conseguir la plata, si esa plata es la que necesitaba yo para mantener la casa. Pero, otra vez, American Debt Resources me ayudó a enfocarme, a dirigirme hacia la meta correcta para poder salvar mi casa. Y usted no sabe cuán contento me encuentro yo en cuanto a lo que ellos me hicieron, que hicieron por mí. La gente hoy día paga por esos servicios. Va a un abogado y así por el estilo para pagar por estos servicios. Pero American Debt Resources, en cambio, no cobra. Con la ayuda de American Debt Resources pude salir de eso. Me dieron ese alivio, esa tranquilidad, esa paz que yo buscaba y que mi familia necesitaba. Por eso, yo recomiendo arduamente a American Debt Resources para que le ayude a usted a conseguir ese alivio, esa paz y su casa de regreso.